Bueno, muy buenos días, un saludo ahí para todos. Muy contento, contento de tener una nueva oportunidad, de volver en un lugar y un país muy querido por nosotros. Y bueno, realmente contento por esta oportunidad de tener esta chance de jugar en Independiente Santa Fe. Sabemos lo que significa y lo importante que es la institución en una liga tan competitiva como la de Colombia. Anthony, ¿qué tal? Un abrazo. Mucho se habla, incluso lo habló hace poco el entrenador, Hubert Boder, que tuvimos la oportunidad de hablar con él hace una hora, de la importancia que usted puede tener en el equipo para apoyar a los jugadores jóvenes que el equipo tiene. Con respecto a eso, ¿cómo se ve y cómo se dio esa seducción para que usted volviera al fútbol colombiano? Bueno, realmente, llegada a una cierta parte de tu carrera, siempre hay una responsabilidad muy grande. Y sobre todo en un grupo, cuando hay gente joven, creo que gran parte de mi carrera me tocó mucho esa función, en los últimos años especialmente. Y no es una función que desconozco. Y sobre todo, la mayoría de los entrenadores siempre te dan gran parte de esa responsabilidad en un plantel. Realmente, obvio, el proyecto Santa Fe a cualquier jugador de fútbol lo va a seducir. Por la injerencia, por la responsabilidad y por la obligación que tienes como institución. Entonces, creo que en ese sentido estoy bastante convencido a dónde voy y a sabiendas también de las responsabilidades que requiere esa institución y las obligaciones que te demandan realmente. Entonces, todo eso a mí me seduce, me dan ganas de, obviamente, de ir a competir en un torneo más, sabiendo que sí o sí tienes que buscar campeonato. Y eso es lo que realmente me deja tranquilo, porque sé exactamente lo que busco y lo que realmente me seduce. Antonio, hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Yo creo que además usted tiene un buen recuerdo de lo que fue su paso por Colombia en Deportes Tolima, en Independiente Medellín, de cuando vino con Selección Paraguaya, tal vez, a partidos de eliminatoria. Colombia es un país que creo que está, que usted recuerda con mucho cariño. Como para poner en contexto al hincha cardenal, que sabe quién es usted, porque no recuerda un poco de lo que fue su paso por el fútbol colombiano. A ver, realmente muy querido, es un país muy acogedor. Mi familia realmente siempre estuvo muy contenta, realmente, en Colombia. Somos muy agradecidos también por la forma que nos han tratado en Tolima, en Medellín. Y bueno, ahora espero que también sea lo mismo en Santa Febra. Realmente, llegué en Colombia en el 2010, estuve hasta el 2014 en Tolima, y luego se da el regreso en el 2015 a Independiente Santa Febra, donde siempre me tocó jugar distancias importantes. Llegué a las dos finales, también con Independiente Medellín y con el Tolima. Y bueno, espero que este no sea la excepción. Así que creo que las ganas de competir y de estar jugando de vuelta el torneo colombiano es algo que me tiene muy contento, realmente. Me tiene muy, muy, con mucha ansia de tener esa posibilidad. Antonio, buenos días y bienvenido de regreso a Colombia. Habiendo recorrido el continente de sur a norte por sus pasos por Argentina y México, cuéntanos un poquito ya con más experiencia, con más recorrido, con más vivencias. ¿Dónde pone el nivel de la Liga de Colombia pensando en esa permanente categorización que hacemos de lo que es nuestro fútbol en relación del fútbol internacional? No, siempre va a estar entre los primeros lugares, ¿verdad? O sea, en Latinoamérica, salvo Brasil, que es una liga muy distinta a las demás por la cantidad de torneos que tienes, ¿verdad? Creo que está compitiendo tranquilamente entre las primeras tres ligas, ¿verdad? Eso sabemos, con Argentina, con México y con Colombia, obviamente, ¿no? Bueno. Anthony, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Yo quisiera saber el balance que usted podría hacer de su trabajo durante estos últimos años. Ya hablamos de su experiencia en los diferentes equipos en los que ha estado, incluso la titularidad regular que tuvo durante su etapa en Puebla. ¿Cómo se trabaja usted y qué referentes tiene en su posición? Pues realmente llevo en estos últimos años compitiendo todos los semestres, todos los, bueno, desde 2020 que llegué aquí, para 2021 fue la totalidad de los juegos, salvo algún partido que haya tocado en intermedio con fecha FIFA, ¿verdad? Que también en selección de los últimos, no sé, 20 partidos, por hacerlo corto, habré jugado 18, más o menos. Entonces, llevo teniendo un balance de competencia por lo menos en los últimos dos años, muy activo, muy sano realmente, que es lo que me deja muy tranquilo. No tengo ningún problema físico, articular, o sea, muy agradecido también de esa parte, porque es un deporte de mucho de esa situación. Y luego, obviamente, la cantidad de partidos que vengo jugando en los últimos años ayuda para seguir sosteniendo. Y realmente en ese sentido muy contento, o sea, vengo en forma, vengo en competencia, salvo México, terminó en mayo, más o menos el 10 de mayo terminó aquí para el Puebla el torneo, y de ahí se tuvo un descanso de 20 días o menos, 15. Luego volvimos, después tocó fecha FIFA de vuelta, y volvimos a hacer la pretemporada, que lo terminé ahora el viernes aquí. Como Anthony Silva estuvo en el último proceso de eliminatoria suramericana, pues cómo no aprovechar para preguntar por lo que viene para Paraguay, porque ya en septiembre, Anthony, arranca nuevamente la eliminatoria. ¿Qué veremos del seleccionado guaraní que en las últimas eliminatorias no ha tenido ese desempeño que le conocimos en el pasado? Bueno, la eliminatoria de Colmebol es bastante competitiva, mismo Colombia que quedó fuera la eliminatoria pasada, con nosotros Chile, o sea, realmente es bastante competitiva y los detalles son muy mínimos, ¿verdad? Por darte un ejemplo, los partidos que jugamos con Colombia terminamos empatados, con Argentina terminamos empatados los dos juegos, o sea, realmente hay una diferencia muy mínima entre selecciones, salvo Brasil, ¿verdad? Que en las eliminatorias quitó mucha ventaja con los demás. Creo que va a seguir la misma abriendo el cupo en esta eliminatoria para otras selecciones, y a sabienda que es una eliminatoria bastante compleja, bastante competitiva, se viene de vuelta que los detalles mínimos van a ser los que les colocan a los clasificados de vuelta al Mundial, y bueno, esperemos que Paraguay vuelva de vuelta a estar entre esos colocados y sostenga, ¿verdad? Porque siempre a mitad de camino es como que siempre pasa alguna situación y sale de los colocados, ¿verdad? Así creo que fue, aunque en algún momento de la eliminatoria estaba muy parejo con los tres que te cité, que realmente, hasta el mismo Uruguay, que estuvo fuera de los cuatro colocados, se metió sobre el final, ¿verdad? Entonces, creo que se viene una eliminatoria bastante difícil, como siempre, con un seleccionado de mucha alta competencia y jugador de élite, ¿verdad? Que es lo que le caracteriza a Sudamérica. Bueno, Anthony, le quiero preguntar sobre, volviendo a Santa Fe, ¿por cuántos años, cómo es la situación contractual y cuándo estaría llegando a la ciudad de Bogotá? A ver, el contrato es por un año. Estoy revisando el día que tengo que estar, creo que para antes del fin de semana, no sé, bien, así que en estos días seguramente estaremos ya entrenando con el club y nada, esperando más o menos cerrar bien algunos detalles familiares realmente que tengo acá en México, que son detalles menores, para estar ya abocado a Santa Fe estos días. Bueno, pues muy bien, entonces está la noticia. Por un año firma Anthony Silva y estaría llegando más o menos en el fin de semana. Así que, bienvenido, Anthony, nuevamente aquí al fútbol colombiano, que imaginamos que usted también lo considera como su casa. Y bienvenido a Independiente Santa Fe, a la ciudad de Bogotá. Y mucha suerte. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias y estamos a la orden. Bueno.